Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Galmetro Roca y el día de hoy vamos a tratar el tema de apendicitis a uva. Por definición, es muy simple, la apendicitis se va a definir como la inflamación del apéndice secal o vermiforme, secal porque se ubica en el ciego y vermiforme porque tiene forma de gusano. En cuanto a la epidemiología, es una indicación quirúrgica muy frecuente, sobre todo en la segunda y tercera década de vida, es decir, entre los 10 y 30 años de edad, con una incidencia muy alta entre los 10 y 19 años. La incidencia por vida en los hombres es de 8.6% mientras que en las mujeres es de 6.7%. Si esto lo dividimos, vamos a encontrar que está mucho más presente en hombres que en mujeres en una relación de 1.41. En cuanto a la anatomía topográfica y algunas de sus características, vamos a ver que el apéndice se encuentra en la base del ciego. Como sabemos, el colon consta del ciego, de su colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y después viene el recto. El apéndice también se va a encontrar en la convergencia de las tenias cólica y como sabemos son grupos de células musculares dispuestas longitudinalmente. Lógicamente lo vamos a encontrar, como está en la base del ciego, lo vamos a encontrar en el cuadrante inferior derecho y si queremos ser más específicos en la fosiliaca derecha. Sin embargo, como la punta del apéndice, como lo vamos a ver adelante, está libre, podría tomar otras posiciones, inclusive dentro del hipogastrio. Por eso es mejor hablar de cuadrante inferior derecho. Ahora, podría tener una longitud de hasta 9 centímetros, un diámetro externo hasta 6 milímetros y un interno hasta 3 milímetros. El interno es muy, muy angosto, entonces tiende a obstruirse. Es muy fácil que se obstruya, como vamos a ver más adelante, dentro de las causas del apendicitis. Seguimos con algunas características del apéndice. El apéndice, evidentemente, tiene su orificio en el ciego. Sin embargo, la punta, como estábamos mencionando, está libre. Como está libre, puede tomar posiciones distintas. Puede ponerse detrás del ciego, en este caso la llamaríamos retosecal, delante o detrás del hilio prehileal o poshileal e inclusive una posición pélvica. Eso va a repercutir en las manifestaciones clínicas. En cuanto a la irrigación del apéndice, esta se va a dar por la arteria apendicular, que es una rama de la arteria iliocólica, que proviene de la arteria mesentérica superior. Y la inervación va a darse por el plexo mesentérico superior, que es una continuación del plexo solar o celíaco, y eso va a explicar el porqué cuando el apéndice se inflama, en las etapas iniciales, vamos a tener un dolor a la altura del plexo solar o celíaco, es decir, en el epigastrio, en el mesogastrio o periumbilical. Ahora hablemos un poco acerca de la histología del apéndice. El apéndice es un divertículo verdadero del CIO. ¿Por qué verdadero? Porque comprende todas sus capas histológicas. Tiene también una mucosa, una submucosa, una muscular y una cerosa. En cambio, la enfermedad diverticular que genera evaginaciones o dilataciones en la pared del intestino realmente es un subconjunto de estas capas. Es importante mencionarlo porque la diverticulitis va a ser uno de nuestros diagnósticos diferenciales de apendicitis más adelante. También es importante recalcar la presencia de folículos linfoides en la apéndice. Porque, como sabemos, esto cumple una función inmunológica gracias a la presencia de linfocitos T y B, que principalmente aquí producen inmunoglobulinado. Y en presencia de alguna infección podrían hiperplasearse. Y si se genera una hiperplasia linfoide, esta hiperplasia linfoide podría obstruir la luz del apéndice y generar una apendicitis como vamos a ver más adelante. Ahora hablemos de la fisiopatología. La hipótesis que más maneja es que existe una obstrucción que inicia todo el proceso. Ahora, hay varias causas de esta obstrucción. Una de ellas es el fecalito. Como sabemos, el fecalito es una masa fecal endurecida y en algunos casos calcificada, por lo que la vamos a poder ver en la radiografía, como vamos a ver más adelante. Otra es la hiperplasia linfoide, que habíamos estado comentando, que era que los folículos linfoides se hiperplaseaban. Esto hay que tomar en consideración en los grupos etarios. Esto es más probable que suceda en niños. Otra cosa podría ser alguna masa benigno-maligna. Lógicamente esto podría suceder en personas mayores. Procesos infecciosos en todos los grupos etarios y tomar en cuenta parásitos en sondas endémicas. Si hablamos de parásitos, estamos hablando de ágeris principalmente y enterobios. Ahora, como decía, es una hipótesis. Por eso se realizaron estudios y la pregunta es, ¿siempre hay obstrucción? Y en realidad no. Solo un tercio de los pacientes demostraron tener la presión intraluminal del apéndice elevada. Es decir, solo un tercio de los pacientes evidenciaron haber estado obstruidos y que la obstrucción haya sido causa de su apendicitis. Sin embargo, sí hay características ectoscópicas que caracterizan a un apendicitis y se les ha clasificado en tres etapas. La primera de ellas es la apendicitis congestiva. Como estábamos diciendo, primero ocurre una obstrucción. Como el moco producido por la mucosa se sigue produciendo, esto va a generar un aumento en la presión intraluminal. El aumento en la presión intraluminal va a generar un aumento en la presión intramural, es decir, en las paredes del apéndice. El aumento en la presión intramural va a colapsar los vasos que manejan menores presiones y estos son los vasos linfáticos. Estos van a colapsar y van a generar el edema. El edema va a favorecer la diapedesis de bacterias, es decir, las bacterias que se encontraban en el lumen del apéndice van a poder entrar a la pared del apéndice. Entonces esto va a empezar a generar un proceso inflamatorio en el apéndice que naturalmente va a doler. Sin embargo, como decíamos, la inervación del apéndice era dada por el plexo mesentérico superior que derivaba del plexo celíaco, por lo que el dolor en este punto va a ser en el mesogastrio, es decir, podría ser periomirical o en el epigastro. Ahora, esta apendicitis congestiva también se le puede decir en etapa catarral. Lo siguiente que se evidencia es una apendicitis flemonosa. Ahora vamos a explicar un poco acerca de ello. La presión intramural, como habíamos estado explicando, sigue aumentando a tal punto que puede comprometer arterias y venas, por lo que vamos a poder evidenciar algunas zonas de isquemia. La diapédesis de bacterias continúa, es decir, va a haber más inflamación. ¿Y qué células inmunes son las que siempre llegan primero a los sitios inflamatorios? Bueno, pues son los neutrófilos. Como lo habíamos estudiado ya en nuestros cursos de fisiología. Y ellos son los responsables de que exista un exudado fibrinopurulento en la cerosa. Ahora, este exudado va a hacer que el apéndice, que es móvil, porque algo que me parece, se me había olvidado mencionar en anatomía, es que tiene un meso apéndice, por lo tanto es móvil, puede impactar con el peritoneo parietal y hacer que el dolor se convierta de visceral a somático. Entonces, por este exudado fibrinopurulento, que hace que el apéndice tenga una textura pegajosa, podría impactar con el peritoneo parietal y el dolor migrar de lo que era en epigastrio mesogastrio al cuadrante inferior derecho, ya en la apéndice piflemonosa. Ahora, de repente se podrían estar preguntando qué microorganismos están involucrados en esta diapédesis de bacterias. Y bueno, principalmente se han identificado las E. coli, el pectostreptococcus, bacteroides y pseudomonas, es decir, gram negativos y aneroides. Ahora, hablemos un poco de la apéndicitis gangrenosa. Como habíamos estado hablando, toda parte del aumento de la presión intramural, más presión intramural, y ya habíamos estado hablando de, inclusive, compromiso venoso y arterial, como el drenaje venoso no puede regresar, eso genera una éstasis y va a generar a largo una trombosis. Y en cuanto al sistema arterial, va a producir más isquemia, por lo que a esta apéndicitis también se le conoce como microperforada. Ahora, a la apéndicitis gangrenosa, que como vemos ya la isquemia es mayor, también podemos aproximarnos a ella con hallazgos de laboratorio, como vamos a ver más adelante, es una leucocitosis más marcada. Y a partir de esa apéndicitis gangrenosa, se le conoce a la apéndicitis como apéndicitis complicada. Ahora, si esta presión intramural e intramural sigue aumentando y sigue aumentando, va a haber un punto en el que el apéndice básicamente se rompa. Esto va a dar lugar a la perforación apendicular. En esta se va a liberar todo el contenido de la cavidad apendicular al peritoneo. Esto va a generar una irritación del peritoneo que se va a traducir en una peritonitis ya sea localizada o generalizada. El 65% de los pacientes con más de 48 horas de síntomas se perforan. Y lógicamente estaríamos hablando ya de una apéndicitis complicada. Ahora, es importante considerar desde ya que pacientes que acudan con cuadros de peritonitis son pacientes que llegan peor a la emergencia, llegan más hemodinámicamente inestables y con cuadros más severos. Ahora, hablemos del plastrón apendicular. Si el proceso inflamatorio es lento, los órganos adyacentes al apéndice pueden cubrir el apéndice. ¿A qué órganos nos referimos con este? El ciego, que está inmediatamente arriba. El ilion terminal, que está también súper cerca. Y el epíplan, sobre todo el mayor, que como sabemos es inmenso y es una estructura bilaminar del peritoneo que da el estómago al colon transverso. Estos órganos pueden cubrir esta inflamación del apéndice. Ahora, puede ser que el apéndice llegue a no perforarse y que el bloqueo sea efectivo. En este caso vamos a hablar de un plastrón apendicular. Sin embargo, si el apéndice llega a perforarse y el bloqueo también es efectivo, puede darse a cabo un absceso apendicular, como el que vemos en la imagen. Ahora, los niños a veces pueden llegar por peritonitis generalizada. Entonces, se hipotetizó que los niños no realizaban plastrón porque su epíplan era muy corto. Sin embargo, los niños sí pueden llegar a la emergencia evidenciando un plastrón apendicular. Además, no existe ninguna evidencia que niegue la capacidad de los niños de realizar un plastrón apendicular. Entonces, hablemos un poco acerca de las manifestaciones clínicas. En la anamnesis vamos a encontrar que el síntoma cardinal que van a expresar casi todos los pacientes va a ser el dolor. Sin embargo, otros síntomas típicos van a ser náuseas y vómitos y la anorexia. El dolor en el cuadrante inferior derecho también es típico de apendicitis. Hay un término muy conocido por la mayoría de cirujanos y esta es la cronología Murphy. Este es el dolor en meso epigastrio que migra las seis horas a la posibilidad de acá derecha, asociada a náuseas, vómitos o vómitos y anorexia. Este, a pesar de ser una cronología muy conocida para apendicitis, solo se presenta en el 50% de los casos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el dolor no siempre va a estar localizado en el cuadrante inferior derecho o posibilidad de acá derecha, sino que va a depender de la posición de punta del apéndice. Y tampoco va a tener siempre las mismas características por la misma razón. Por ejemplo, si el apéndice es anterior al ciego, lógicamente es muy probable que impacte con el peritoneo y nos dé este típico dolor en la posibilidad de acá derecho, en el cuadrante inferior derecho. Sin embargo, si es retrocecal, tiende a dar un dolor un poco más sordo. Por ejemplo, también si la punta del apéndice toma una posición pélvica, puede impactar con las vías urinarias y causar disuria, o podría tener contacto con el recto y causar tenesmo o diarrea. Entonces, esas son consideraciones que hay que tener en cuenta. El apéndice puede tomar una serie de posiciones, terapélvica, subcecal, paracecal, retrocecal, posilial, es decir, atrás del ilión terminal o preilial, adelante del ilión terminal. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es cómo apareció el dolor y las náuseas cronológicas, bueno, náuseas o vómitos cronológicamente hablando. Si el dolor apareció antes que las náuseas o los vómitos, eso es muy sugerente a apendicitis. Sin embargo, si las náuseas y los vómitos estuvieron o se presentaron antes que el dolor, eso es sugerente de otros diagnósticos, es muy poco sugerente a apendicitis. Por ejemplo, de una obstrucción intestinal a nivel de intestino delgado, por ejemplo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los pacientes podrían acudir con síntomas en específico, como indigestión, con diarrea, con solamente malestar generalizado y estar presentando cuadros de apendicitis. Esto es típico de pacientes adultos mayores, como vamos a ver más adelante. Ahora, en cuanto a la fiebre, al inicio del cuadro la fiebre no debería ser muy alta, máximo de 38.5 y debería aumentar con el tiempo de la enfermedad. En la anamnesis también va a ser muy importante indagar por la fecha de la última regla, como vamos a ver más adelante en nuestros diagnósticos diferenciales. En cuanto al examen físico es importante evaluar los signos vitales del paciente, tanto su frecuencia cardíaca como respiratoria, como su presión arterial y su temperatura, para darnos una idea de qué tan severo está nuestro paciente. Recordemos que un porcentaje pequeño de nuestros pacientes pueden llegar en sepsis. Por ejemplo, una combinación de fiebre y taquicardia puede darnos una idea de una apendicitis complicada. Por otro lado, si la fiebre está ausente, deberíamos explorar si el paciente ha usado algún tipo de medicación, ya sea para el dolor o para la fiebre o para ambos. La historia de estos pacientes es que usan, por ejemplo, un aine que alivia momentáneamente sus síntomas y eso retrasa su tiempo en llegar a la emergencia y llegan con cuadros mucho más severos. Ahora, en cuanto al examen general debemos evaluar si el paciente de repente tiene una fascia dolorosa o si se encuentra en posición antálgica. Es decir, los pacientes prefieren estar echados y con el muslo flexionado contra su abdomen porque eso les da una sensación de alivio. En cuanto al examen abdominal, es importante que en la palpación recordemos nuevamente nuestra alicia para la semiología del dolor, es decir, la antigüedad, la localización, la irradiación, las características, la intensidad y el alivio del dolor mientras lo hacemos. Y recordar siempre también que debemos empezar palpando desde las zonas menos dolorosas a las más dolorosas. Si encontramos un abdomen en tabla, es decir, un abdomen rígido en todos los cuadrantes. Estamos hablando de un cuadro más severo, como una peritonitis generalizada. Las guías sugieren un examen rectal también porque podría palparse una masa, es decir, ya sea un plastrón apendicular o un absceso apendicular y nos podría dar una idea de qué manejo vamos a seguir, porque el plastrón y el absceso tienen manejos distintos a un cuadro típico de apendicidio, como vamos a ver más adelante. Ahora hablemos de algunos signos típicos. Primero vamos a hablar del más conocido que es el punto de McGurney, a veces mal llamado signo de McGurney. En realidad es un punto que se encuentra de 1.5 a 2 pulgadas en la línea imaginaria entre la espinilia cántero superior a la cicatriz umbilical. Ahora, como no vamos a estar midiendo 1.5 a 2 pulgadas, lo que normalmente hacemos es, partimos la línea en 3 y vemos la unión entre el tercio externo y los dos tercios internos. Ahí se encuentra el punto de McGurney. Un dolor a la palpación en ese punto nos va a dar un signo típico de apendicitis aguda, con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 86%. El signo de Robsing es básicamente dolor en el cuadrante inferior derecho al palpar el cuadrante inferior izquierdo. Esto significa que hay una irritación peritoneal en el lado derecho. Ahora tenemos una sensibilidad de básicamente el 68% y una especificidad de hasta el 96%. En cuanto al signo del psoas, lo que hacemos es ubicamos un apéndice retrocecal y lo que vamos a hacer es colocar al paciente de cubito lateral, vamos a extender la cadera derecha y el apéndice va a descansar sobre el músculo psoas, por lo que va a haber un dolor en el cuadrante inferior derecho. Este signo tiene una sensibilidad de hasta el 42% y una especificidad de hasta el 97%. Otro signo conocido es el signo del obturador. Este signo aparece cuando el apéndice descansa sobre el músculo obturador interno, como vemos aquí en la imagen. Estamos viendo aquí la sínfisis del pubis desde una vista posterior y vemos al apéndice descansar sobre el músculo obturador interno. Lo que hacemos es flexionar la cadera y rotarla internamente, lo que va a generar un dolor en el cuadrante inferior derecho. Tiene una muy baja sensibilidad de 8%, sin embargo, una especificidad bastante fundamental. El punto de Morris se encuentra en la misma línea que el punto de McBurney, también entre la línea del espinellia cántero superior y la cicatriz umbilical, sin embargo, en el tercio interno con los dos tercios externos. Ahora, esto va a implicar una apendicitis ascendente interna, que quiere decir que el apéndice se ha movido básicamente a la zona retrovial. En cuanto al punto de Lanz, vamos a ubicar la línea biespinosa. Vamos a partir la línea biespinosa en tres, en un tercio derecho, un tercio medio, un tercio izquierdo. En la unión del tercio medio, con el tercio derecho, lo vamos a encontrar en el punto de Lanz. Si encontramos que hay dolor a la palpación en el punto de Lanz, vamos a hablar de un apéndice de localización pérdica, un apendicible de localización pérdica. En cuanto al signo de Bloomberg, o signo del rebote, en realidad es el dolor a la descompresión brusca. En el contexto de un apendicitis, lo vamos a encontrar en el cuadrante inferior derecho para hablar de una peritonitis localizada. Sin embargo, si encontramos dolor a la descompresión en todos los cuadrantes, podríamos hablar también de una peritonitis generalizada. Ahora, antes de pasar, de continuar con los hallazgos al examen físico, debemos tener en claro algunos diagnósticos diferenciales. Me gustaría que los clasifiquemos en gastrointestinales y renales, ginecológicos y urológicos. Empecemos con los gastrointestinales. Hablemos de la diverticulitis secal. Como sabemos, los divertículos son evaginaciones o dilataciones en las paredes intestinales que pueden inflamarse y provocar. Las diverticulitis. Como sabemos, las diverticulitis son mucho más frecuentes en adultos mayores y mucho más frecuentes en el lado izquierdo en relación al lado derecho, es decir, más frecuentes en el colon descendente y en los sigmoides. Ahora, ¿la diverticulitis secal puede existir? Sí, inclusive en el 1.5% de los pacientes occidentales. Esta, sin embargo, es mucho más frecuente en asiáticos, pero cuando se presenta, suele presentarse más en pacientes jóvenes. Hallargos en la tomografía con contraste horario endovenoso podrían ser sugerentes de diverticulitis secal y podrían sugerir o excluir el diagnóstico. La diverticulitis de Mekel es otra patología que debemos tener en consideración. El divertículo de Mekel, 2% de la población lo presenta según los estudios. Como sabemos, el divertículo de Mekel es un remanente congénito y en algunas oportunidades puede producir ácido porque puede tener tejido ectópico dentro del divertículo. Entonces, algunas cosas que podrían sugerir que un cuadro muy parecido al de un apendicitis se trate de una diverticulitis de Mekel es que encontremos úlceres en el lío, es decir, como por el tejido ectópico se puede producir ácido, este tejido es úlcera. Ahora, el divertículo de Mekel puede estar a dos pies de la válvula heliosecal por lo general y cuando se inflama genera la diverticulitis de Mekel y es un cuadro que se parece mucho a la apendicitis aguda. Imita tanto el cuadro que los pacientes entran a sala con el diagnóstico de apendicitis aguda y los hallazgos intraoperatorios son que el apéndice no está inflamado. Entonces, los cirujanos tienen que buscar un divertículo de Mekel inflamado para descartar esta patología. La diverticulitis de Mekel debe sospecharse sobre todo en pacientes pediátricos. Otro diagnóstico diferencial gastrointestinal es la ileitis aguda que es producida por una infección bacteriana. Básicamente, el síntoma predominante en esta patología va a ser la diarrea. Sin embargo, también va a estar asociado al dolor abdominal, las fiebres, las náuseas y los vómitos. Ahora, la yersinia, que es la bacteria que tiene, que es una de las que produce en este cuadro, tiene una afinidad por la válvula heliosecal. Por eso es que puede imitar tanto la apendicitis aguda porque genera un dolor en el cuadrante inferior derecho y eso es lo que genera la confusión diagnóstica. Ahora, al igual que con la diverticulitis de Mekel, son pacientes que pueden entrar a sala de operaciones con el diagnóstico de apendicitis aguda y dentro de los hallazgos quirúrgicos encontrar un apéndice no tan inflamado y una inflamación significativa del lío en terminal y de los ganglios mesentéricos, que son hallazgos compatibles con una ileitis aguda. La yersinia no es la única bacteria que puede producir este cuadro. La salmonella también podría estar involucrada. Otro diagnóstico diferencial gastrointestinal es la enfermedad de Crohn, que como sabemos puede tener exacerbaciones agudas, algunas de ellas en el ilión distal. Por eso es que puede producir dolor en el cuadrante inferior derecho, como el que vemos en la imagen, ilión distal. Las características clínicas son fatiga, más diarrea, pérdida de peso, fiebre y en el caso de que la exacerbación sea en el ilión distal, dolor en el cuadrante inferior derecho. También puede ser indistinguible clínicamente y por imágenes. Por eso, la sospecha es inclusive después de la operación, cuando ya la apendicectomía haya sido realizada, el apéndice resulta ser histológicamente sano y el dolor persiste, porque como sabemos es una enfermedad inflamatoria crónica. Dentro de nuestros diagnósticos diferenciales también estarían las patologías renales. Por ejemplo, un cólico renal generado por cálculos en las vías urinarias. Este dolor puede ser variable en intensidad. Otra cosa que nos ayudaría a confirmarlo podría ser que este puede generar hematuría macroscópica en el paciente. Además, el dolor generado por los cálculos en las vías urinarias tiende a irradiarse en la espalda, como podemos ver en la imagen. Sin embargo, algo que sí podría confundir en el examen físico es que, por ejemplo, algunos de los puntos que ya hemos descrito, sugerentes de apendicitis, puedan confundirse con los puntos renoureterales, que son sugerentes de cálculos renales. Como sabemos, los puntos renoureterales el superior se encuentra a la altura de la cicatriz umbilical con los músculos rectos abdominales y el medio a la altura de la línea interespinosa con la espina del pubis. Si se comete algún error a la palpación y se confunden los puntos renoureterales, cuando de repente algún punto en particular sugerente de apendicitis, podría haber confusión diagnóstica. Otra característica del cólico renal es que el dolor viene en intervalos y en intervalos que pueden durar de 20 minutos hasta una hora. En cuanto al diagnóstico diferencial ginecológico, en primer lugar tenemos la enfermedad de inflamatoria pélvica. Esta afecta a los órganos superiores, ya sea el útero, las trombas de falofia o los varios, se da por el ascenso de bacterias patógenas. El síntoma cardinal aquí, el generador de confusión, es el dolor en mi abdomen inferior y la confusión radica en que los pacientes no siempre presentan dolor en todo el mi abdomen, sino a veces es unilateral y asimétrico, es decir, podría estar en el cuadrante inferior derecho. Ahora, síntomas sugerentes de esta patología podrían ser dispareunia, es decir, dolor en las relaciones sexuales o dolor durante o después de la menstruación. Estos aumentan las probabilidades de que sea una enfermedad inflamatoria pélvica y no una bendicitis. Ahora, si al examen pélvico encontramos una secreción cervical purulenta asociada a fiebre, también eso sería más sugerente de una enfermedad inflamatoria pélvica, por lo que las pacientes deberían ser sometidas a un examen pélvico. Ahora hablemos del absceso tubovárico, que es otro diagnóstico diferencial. Esta en realidad es una complicación de una enfermedad inflamatoria pélvica. Esta es una masa inflamatoria que podría involucrar tanto las trompas de falopio como los ovarios, como los órganos adyacentes. Por aquí podría estar el intestino y podría involucrarlo. Esta puede generar un dolor en el hemioabdomen inferior en el lugar donde será el absceso tubovárico. Si es que se da en el lado derecho, podría darse en el cuadrante inferior derecho. Podría asociarse a fiebre y a flujo vaginal, que es también más sugerente una patología ginecológica. Ahora, lógicamente las imágenes podrían ayudarnos a excluir o confirmar el diagnóstico. En cuanto a una ruptura de quiste de ovario, este es un dolor súbito, unilateral en el hemioabdomen inferior, en el lugar donde se ha encontrado el quiste. Si el quiste está en el lado derecho, pues va a causar un dolor en el cuadrante inferior derecho. Ahora, en el caso del trauma, el cuadrante inferior derecho es el más afectado porque el ovario izquierdo está protegido por el colon sigmoides. Ahora, algo que puede hacernos pensar en una ruptura de quiste ovario es que ocurra un sangrado vaginal después de la ruptura por la caída de hormonas, caída en la concentración de hormonas. Ahora, de acuerdo al contenido del quiste, podríamos tener diversas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, quistes que liberen contenido sebáceo pueden ser muy dolorosos porque pueden irritar el peritoneo. Al igual que si la ruptura del quiste involucra sangrado, la sangre también tiene un efecto irritante sobre el peritoneo y va a doler. Las imágenes, lógicamente, también van a ayudarnos a diferenciar un quiste roto de un apendicitis agudo. Ahora, también dentro de nuestro diagnóstico diferencial, vamos a tener al síndrome de Mitter-Smerz. No sé si lo pronuncio bien, pero es básicamente el dolor a la ovulación en el día 14 del ciclo menstrual. El dolor generalmente es leve y unilateral y por eso es que radica la importancia de la fecha de última regla en la anamnesis, para poder elaborar rápidamente el calendario y ver si podría estar involucrado este síndrome dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Ahora, algo que también podría estar ocurriendo es la torsión de ovario de trompa de falopio. Como sabemos, el ovario puede girar sobre sus soportes ligamentosos. Como por ahí también están viniendo sus estructuras vasculares, esto podría conllevar a isquemia y a un dolor secundaria a esta, unilateral inferior de abdomen, y que generalmente se asocian a náuseas y vómitos. Si la torsión se da en el lado derecho, lógicamente va a haber un dolor en el cuadrante inferior derecho y va a ser una sintomatología parecida a una apendicitis aguda. La torsión de trompas es poco frecuente en relación al lado ovario y una imagen va a ayudar a diferenciar una apendicitis de una torsión. Ahora, un embarazo ectópico también debe ser considerado. Como sabemos, los embarazos ectópicos generalmente se dan en las trompas de falopio. Son muy parecidos ecográficamente a un quiso ovario roto. Debemos sospecharlos cuando ecográficamente tenemos un útero vacío pero una prueba de embarazo positiva. Esto es altamente sugerente de un embarazo ectópico. Finalmente tenemos la endometritis aguda. Puede darse por endometritis, endometrioitis, inflamación. Inflamación del endometrio puede ser después de un parto o de algún procedimiento invasivo uterino. Puede asociarse a fiebre, secreciones y glucocitosios. Ahora hablemos del diagnóstico diferencial urológico. Empecemos con la torsión testicular. Como sabemos, el testículo, si no está correctamente fijado a la túnica vaginal, puede girar sobre el único eje que tiene, que sería el cordón espermático. Como el cordón espermático también contiene sus estructuras vasculares, una torsión sobre el cordón podría llevarlo a isquemia, razón por la cual es una urgencia urológica y tiene seis horas para entrar al quirófano, en el mejor de los casos, para poder recuperar el testículo. En cuanto a la epididimitis, es la inflamación del epididimo que, como sabemos, su función es para la maduración y almacenamiento de espermatozoides. Esta se da principalmente en adolescentes sexualmente activos. Puede estar relacionado al trauma directo, es decir, el andar en bicicleta. Al examen físico podríamos encontrar enduración del epididimo presente y también podríamos encontrar hinchazón testicular. Entonces, ya que hemos discutido todos los diagnósticos diferenciales, es relevante recalcar ahora que en las mujeres siempre debe realizarse un examen pélvico y en los hombres debe realizarse un examen urológico para descartar todos los diagnósticos diferenciales que hemos mencionado hace un momento. En las mujeres es muy importante recalcar lo de la fecha última real en la anamnesis. Antes de pasar a los exámenes auxiliares, me gustaría hablar de algunas consideraciones especiales en grupos particulares de pacientes. Por ejemplo, los niños. Los niños, la anamnesis suele ser más complicada, las fiebres suelen ser más altas. Estudios dicen que las tasas de perforación varían entre 50 y 85%. Se formulaban algunas hipótesis respecto a la peritonitis generalizada en los niños. Se decía que por el epiplón corto, los niños no podrían realizar un correcto plastrón apendicular. Sin embargo, se ha visto que los niños realmente sí pueden presentar el plastrón apendicular y no hay ninguna evidencia que sustente esta hipótesis de que el epiplón corto limite la capacidad de los niños de formar plastrón. Por otro lado, tenemos las pacientes que pueden presentar apendicitis mientras están gestando. El apendicitis se presenta en uno de cada 1.500 embarazos y el apéndice anatómicamente se desplaza superior y posteriormente al útero, por lo que en el caso de una inflamación podría confundirse con una sintomatología vesicular ya que se aproxima hacia la vesícula biliar. Algunas de las consecuencias que puede tener la apendicitis en las gestantes es el parto prematuro y en el caso llegue a ocurrir una peritonitis puede causar muerte súbita fetal o óbito. También tenemos que tener en cuenta a los pacientes adultos mayores. Generalmente ellos presentan presentaciones atípicas de la enfermedad, valga la redundancia, y eso dificulta el diagnóstico. Además, se sabe que existe una mortalidad elevada en los pacientes que son mayores de 70 años y sobre todo si tienen comorbilidades asociadas como las cardiovasculares principalmente. Ahora hablemos de exámenes auxiliares. Iniciemos con los de laboratorio. Lo primero que vamos a solicitar, como la mayoría de patologías, es un homograma donde el hallazgo más importante va a ser una leucocitosis con neutrofilia. Podemos clasificar los tipos de apendicitis respecto al grado de leucocitosis que tenga, la magnitud de esta. Por ejemplo, una no complicada puede estar alrededor de los 14.500 leucocitos, una gangrenosa y una perforada alrededor de los 18.000 leucocitos. También se solicita la proteína C reactiva porque si esta se encuentra elevada en combinación con la leucocitosis, se eleva la sensibilidad de las pruebas combinadas. Los valores normales de la PCR generalmente son 1 miligramos por litro, 0.1 miligramos por litro. En una apendicitis no complicada llega a subir desde 6 a 10 miligramos por litro y en una complicada se puede tener hasta 80 miligramos por litro, según los estudios. La prueba de embarazo debe realizarse en toda mujer en edad fértil. El examen de orina puede resultar patológico. Como habíamos dicho, el apéndice puede estar en contacto con las vías urinarias. Entonces, podríamos encontrar hematuria microscópica y ser sugerente también del cuadro de apendicitis. Sin embargo, una hematuria macroscópica, eso podría ser más sugerente de cálculos renales que de una apendicitis aguda. Se dice que un aumento en las vías urinarias totales de más de un miligramos por decilitro tiene una buena sensibilidad y especificidad. Sin embargo, no es de ayuda diagnóstica, por lo que no se usa. Dicho todo esto, hablemos del escorte al varado. El escorte al varado tiene algunos criterios que suman un punto y algunos que dos. Por ejemplo, el dolor migratorio al cuadrante inferior derecho suma un punto, la anorexia, las náuseas o vómitos, el signo del rebote o la fiebre suman un punto. Suman dos puntos, por ejemplo, el dolor en el cuadrante inferior derecho y la glucocitosis. Ahora, respecto a cuánto sumen, podemos estratificarlos en poco riesgo de apendicitis, moderado riesgo o alto riesgo de apendicitis. Es bien importante aclarar que un escorte al varado de poco riesgo casi completamente excluye el diagnóstico de apendicitis. Pero, por ejemplo, un escorte al varado de más de 7 no confirma. Entonces, y los de moderado riesgo en realidad están en una duda diagnóstica. Por lo que algunas guías, por ejemplo, a los de riesgo intermedio les piden que consideren la imagen y, como vamos a ver a continuación, la mejor imagen va a ser la tomografía. Y mientras que a los de alto riesgo, como realmente el diagnóstico de apendicitis puede ser un diagnóstico clínico, podría no requerir imagen. Sin embargo, en algunos hospitales se pide la tomografía de todas maneras. Ahora hablemos de las imágenes. En cuanto a la radiografía, para apendicitis está cada vez más en desuso porque hasta en un 68% encontramos hallazgos inespecíficos. Lo que sí podríamos observar en una radiografía es el fecalito, que es el causante de la obstrucción, como habíamos visto en la fisiopatología. Sin embargo, el fecalito solo lo podríamos encontrar en un 5 o 8% de los pacientes, por lo que en realidad esta es una técnica en desuso. Ahora hablemos de la tomografía. La tomografía abdominal pélvica es la mejor imagen con una sensibilidad y especificidad del 94%. Si bien es cierto, la tomografía con contraste es recomendada. Esta puede ser contraindicada en pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en los que están entre el estadio 3 y 4, es decir, aproximadamente 30 ml por minuto por 1,73 m2 de superficie corporal, o que ya tenía un antecedente de reacción de hipersensibilidad del contraste. El átomo sin contraste puede funcionar, pero la tomografía con contraste tiene algunas ventajas. Por ejemplo, puede limitar abscesos, como el que estamos viendo en la imagen, que es un absceso apendicular. El contraste oral tiene algunas ventajas. Por ejemplo, puede hidratar el intestino y mejorar la visualización del apéndice. Sin embargo, tiene desventajas. Por ejemplo, puede retrasar la imagen en un par de horas. Y el contraste oral puede mejorar este tiempo, pero se tolera mal por el paciente. Ahora pasemos a los hallazgos. Dentro de los hallazgos, en la tomografía, encontramos un diámetro de transferso aumentado. Como sabemos, el diámetro normal del apéndice es de 6 milímetros. Podríamos encontrar un diámetro de hasta 9, sin embargo, la literatura te dice que mejor ese intervalo sea indeterminado, pero más de 9 milímetros es muy sugerente de apéndice bisaguda. Un engrosamiento de la pared apendicular también es, en más de un milímetro o en más de 2 milímetros, es sugerente de apéndice bisaguda. Podríamos encontrar un apendiculito también y un enhancement de la pared apendicular, que es básicamente una mejor nitidez de la pared, que también es sugerente de apéndice bisaguda. En la primera imagen, lo que podemos ver es un apéndice inflamado con bastante líquido en su interior. Este apéndice aquí no se puede ver, pero tiene un diámetro de 12 milímetros, por lo que podríamos decir que es muy sugerente de apéndice bisaguda. En la imagen B, lo que podemos ver como este círculo blanquito es un apendiculito en la base del apéndice. Al igual que en la imagen C, podemos ver un apéndice notablemente distendido y la flecha de aquí nos señala también un apendiculito. Ahora hablemos de la ecografía. La ecografía es el examen que está más recomendado en niños y mujeres embarazadas, debido a que no se exponen a radiación y tampoco se necesita ningún tipo de contraste. También la ecografía está indicada en el caso no haya un tomógrafo disponible dentro de las tres primeras horas. Ahora, dentro de los hallazgos que podríamos encontrar es un diámetro mayor de 6 milímetros, al igual que en la tomografía, y una duda antes de los 9 milímetros, al igual que en la tomografía. Sin embargo, como debemos hacer una compresión sobre el cuadrante inferior derecho con el traductor, podría haber un dolor focal ahí. Entonces ese es otro hallazgo que podríamos descubrir con la ecografía. También podríamos ver en la imagen un fecalito, podríamos encontrar un aumento en la ecogenicidad de la grasa periapendicular y fluido en el cuadrante inferior derecho. Por ejemplo, aquí en la imagen A podemos ver que aquí sí está señalado que el apéndice en su diámetro trasversal mide 13 milímetros. En la imagen B podemos ver que este mismo apéndice tiene un aumento en la ecogenicidad de la grasa periapendicular. En la imagen C lo que podemos ver es una flecha señalándonos el apendicolito localizado dentro ya del apéndice y un apéndice notablemente también es dilatado. Ahora hablemos del manejo. Nuestro paciente clínicamente y mediante imágenes es una apendicitis y vamos a ver cuáles son los pasos a seguir con él. Vamos a tener dos escenarios principales, que el apéndice no se haya perforado o se haya perforado. Iniciemos con un apendicitis que no se haya perforado. Los pacientes podrían solo recibir antibióticos viendo venoso, sin embargo podrían no mejorar clínicamente y las guías recomiendan que se realice la apendicectomía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto las tasas de eficacia y las tasas de recuperación son muy altas, después de un año los pacientes podrían volver a la sala de emergencias con el mismo cuadro y finalmente realizarsele una apendicectomía. Entonces las guías recomiendan que se realice la apendicectomía en el caso de una apendicitis no perforada. En el caso del que el paciente se oponga se puede manejar con antibióticos. Si el paciente evoluciona desfavorablemente de todas maneras se tiene que hacer la apendicectomía. Pero idealmente en todo paciente con apendicitis no perforada se debe realizar la apendicectomía. Esa es una de las perlas que se deben llevar de esta charla. En cuanto al preparatorio, algunos metanálisis han demostrado que retrasos de 12 horas a un día dentro del hospital no están asociados a mayores complicaciones, pero más de 48 horas sí. En el preparatorio debemos asegurar una correcta hidratación, asegurar el flujo urinario, corregir cualquier alteración hidroelectrolítica y asegurar al paciente con antibióticos de profilaxis para prevenir infecciones de herida operatoria, que es una complicación muy frecuente como vamos a ver más adelante. La mayoría de guías recomiendan cefasolina más metronidazol para cubrir gram negativos y anelorios. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, encontramos principalmente la apendicectomía abierta versus la paroscópica. Dentro de las no perforadas, de acuerdo a la evidencia, encontramos que la paroscópica está asociada a una tasa más baja de infecciones de la herida, menos dolor en el posoperatorio en el día 1 y menos duración de la estancia hospitalaria. Mientras que la abierta está asociada a una tasa más baja de abscesos intradominales y a un tiempo operatorio más corto. También las guías nos dicen que se prefiere la paroscopía en pacientes obesos, ancianos y pacientes con duda de diagnóstico. Sobre todo las mujeres que tienen tantas patologías pélvicas que pueden simular una apendicitis aguda. Ahora pasamos a la apendicitis perforada. Podemos tener varios escenarios como la peritonitis generalizada o el absceso apendicular. Si bien es cierto el plastrón apendicular no implica 100% que la apendicitis haya estado perforado, se le considera dentro de estos escenarios. En cuanto a la peritonitis generalizada, es un paciente que llega a la emergencia generalmente hemodinámicamente inestable, por lo que normalmente es un paciente que entra a una apendicitomía de emergencia más lavado de cavidad porque todo el peritoneo está irritado por el contenido que había en la penis. Entonces siempre que hay una peritonitis generalizada preguntarnos si el paciente esté muy dinámicamente inestable para entrar a la apendicitomía. Ahora hablemos del plastrón apendicular. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si la recepción, la intervención quirúrgica va a comprometer el hílion terminal y el ciego. Como sabemos, el plastrón normalmente va a estar formado por el hílion terminal y el ciego, además del epiplón, que son estructuras que van a llegar a controlar como un sitio de infección. Entonces, en la gran mayoría de los casos, sí va a haber compromiso de estas estructuras, por lo que muy frecuentemente y básicamente como regla, el plastrón generalmente no se opera. Es tratado médicamente con antibióticos. Algo adicional es que los pacientes que acudan con mayor tiempo de síntomas generalmente llegan con una masa más consistente y ingresar a operar esa masa, ese plastrón, involucra un mayor riesgo para el paciente. Además, saber si la recepción comprometerá el hílion terminal y el ciego, bueno, generalmente son hallazgos intraoperatorios, por lo que la decisión de operar o no operar un plastrón apendicular va a recaer en el cirujano, finalmente. Aquí tenemos un pequeño algoritmo en el que, bueno, vemos que lo que tenemos que preguntarnos es si compromete el hílion terminal o el ciego y vamos a ver que en la mayoría de los casos sí lo va a comprometer, por lo que como una regla, en realidad, el plastrón se debe manejar médicamente. Ahora hablemos del absceso apendicular. Por lo general, el igual que el plastrón apendicular recibe tratamientos médicos con antibióticos. Sin embargo, una sugerencia de una revisión de UpToAid señala que si el absceso tiene menos de 3 centímetros, se podría evaluar una apendicectomía, mientras que si tiene más de 3 centímetros, sí deberíamos tratarlo médicamente con antibióticos. Y también se podría solicitar un drenaje percutáneo, que como sabemos, es una manera menos invasiva de retirar el contenido del absceso. Ahora, respecto al drenaje percutáneo, eso depende mucho de la institución donde se trabaje. Algunas instituciones prefieren dar manejo médico con antibióticos a sus pacientes y esperar la evolución. Y otras, bueno, pues evalúan el tamaño del absceso y respecto a eso solicitan o no solicitan el drenaje percutáneo. Por lo que, en general, el absceso apendicular se maneja médicamente, no tanto con la apendicectomía. Y se podría solicitar el drenaje percutáneo de acuerdo a cómo lo considere la institución y respecto a cada paciente, lógicamente. Ahora hablemos de las técnicas abiertas versus laparoscópica en las apendicitis perforadas. Un metaanálisis del 2017 arrojó varias conclusiones acerca de ello. Por ejemplo, la cirugía laparoscópica redujo el riesgo de infección en el sitio quirúrgico, al igual que en las no perforadas. Redujo la duración de la estancia hospitalaria sin aumentar la tasa de abscesos intrapdominales posoperatorios, pero el tiempo de operación en la laparoscópica fue ligeramente mayor en solo 14 minutos. Ese es un pequeño algoritmo de todo lo que hemos hablado. Si es que la apendicitis es no perforada, mientras el paciente no se niegue a la cirugía, se debería realizar la apendicectomía. Si el paciente se niega, se puede manejar con antibióticos, pero si evoluciona desfavorablemente, de todas maneras se le tiene que hacer la apendicitis es perforada, debemos evaluar si es un paciente que viene con peritonitis generalizada, debemos preguntarnos si está hemodinámicamente inestable, porque en ese caso entraría una apendicitomía de emergencia más lavado de cavidad. También debemos preguntarnos si existe un plastrón apendicular y en ese caso, como habíamos dicho, por lo general va a comprometer el hilo interminal y el ciego, por lo que por lo general el manejo es con antibióticos y es un manejo básicamente médico. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que pueda existir una apendicitomía en el caso en el que existan hallazgos quirúrgicos que el plastrón no compromete el hilo interminal y el ciego. Al igual que el absceso, el manejo principalmente es médico, sin embargo, como habíamos mencionado en una revisión de Up to 8, menciona que si el absceso tiene menos de 3 centímetros se podría evaluar una apendicitomía. Dentro de las complicaciones vamos a encontrar que existen complicaciones tempranas y tardías. En el postoperatorio del día 1 podríamos encontrar hemorragias, básicamente una mala ligadura de algún vaso puede deslizarse y generar una. Esta es una emergencia y el paciente tiene que volver a sala. Por la manipulación de las vísceras puede generarse también un hilio dinámico. Esto se va a traducir en una ausencia de ruidos hidroaéreos. Esto es normal en las primeras 24 horas. En el postoperatorio del día 2 al día 3 puede existir una deslicencia del muñón apendicular por una mala ligadura del muñón. Puede haber nuevamente contenido intestinal dentro del peritoneo y el paciente debe entrar a sala nuevamente. También, como se sabe, en el intraoperatorio pueden generar satelectasias. Estas satelectasias se pueden infectar, generar neumonías. También, como sabemos, en el postoperatorio el paciente podría tener dolor y ese dolor hace que su respiración sea un poco más superficial. Eso también contribuirá a las satelectasias. Si las satelectasias se infectan, pueden generar una neumonía. Entonces, esta es una complicación. Se presenta sobre todo en el día 2 al día 3. Como sabemos, algunos pacientes presentan sonda y es hasta más relacionada con las infecciones del tracto urinario. Ahora, en el día 4 y en el día 5 podrían presentarse infecciones del sitio operatorio. En estas infecciones no debe esperarse que salga pus a la piel, al sitio operatorio en las zonas más superficiales. Debe limpiarse la herida y el paciente debe ser tratado oportunamente. En el postoperatorio día 7, si, por ejemplo, tenemos fiebres intermitentes que son muy sugerentes de abscesos, se debe considerar un absceso intraabdominal. Y si, por ejemplo, estas fiebres intermitentes están asociadas a diarreas, debemos sospechar en un absceso pélvico que de repente está comprometiendo el recto y por eso está ocasionando episodios de diarrea. Ahora, si tenemos complicaciones del día 10 o más, ya estaríamos hablando de complicaciones de repente tardías, como algún tipo de obstrucción intestinal producido por la presencia de heridas y adherencias. Ahora, en cuanto al pronóstico, en los países desarrollados la tasa de mortalidad es muy baja. Está dentro del 0.09 y el 0.24%. En los países en desarrollo la tasa de mortalidad es más alta, entre 1 y 4%. Ahora, un caso. Mujer de 35 años que acudo urgencias a los 11 días tras apendicectomía perforada y un pico febril de 39 grados, asociado a escalofríos, presentando ictericia y leucocitosis con neutrofilio. ¿Cuál es el diagnóstico? Esta es una complicación muy poco frecuente y es tromboflevitis séptica de la vena porta. Es una infección secundaria a la apendicitis del sistema porta. Esto genera que embolos sépticos, bueno, que se generen pequeños trombos, que estos trombos sean embolizados, como están contaminados y pueden llegar a través del sistema porta al hígado y generar abscesos hepáticos. Es una presentación súper rara, gracias al uso de antibióticos en el pre y el posoperatorio, pero generan este cuadro, un cuadro de ictericia, fiebre y leucocitosis. Y sobre todo en el contexto de una posoperada de apendicitis. Bueno, eso sería todo. Gracias. Y cualquier duda o pregunta, déjenme en los comentarios o escríbenmelo al correo. Gracias.